El gran general nos llamó para dar la batalla La Biblia en mi ser y el Santo Espíritu en el corazón Debemos aquí predicar Que Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo esperamos en gran majestad El gran general nos llamó para dar la batalla La Biblia en mi ser y el Santo Espíritu en el corazón Debemos aquí predicar En Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad, lealtad, lealtad Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo esperamos en gran majestad El regreso de Cristo esperamos El regreso de Cristo esperamos El regreso de Cristo esperamos en gran majestad Somos conquistadores Hola queridos hermanos, querida familia Un feliz sábado Bienvenidos a un culto más de nuestra iglesia aquí en el Ecuador Quiero saludar a todos pero de manera muy especial Saludar a todos los conquistadores del Ecuador Hoy es un día especial Es el día mundial del conquistador Maranata conquistadores Este momento especial queremos compartirlo con ustedes Dios bendiga a nuestra iglesia y atención Quiero pedirles algo a todos los conquistadores Donde se encuentren, donde estén El club nos indican y pueden escribir allí Desde donde nos miran Se puedan registrar como clubes Y puedan participar de este culto especial en este día Que el Señor nos acompañe Con gozo en nuestros corazones Entonaremos el himno 351 Yo tengo gozo Yo tengo gozo Gozo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo Gozo En mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo a Cristo En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo Cristo En mi corazón Gloria sea nuestro Dios Ahora invito a todos los conquistadores y a toda la iglesia a entonar el himno de los conquistadores Conquistadores somos Los siervos del buen Señor Adelante vamos Adelante vamos ya luchando bien con gran valor Salgamos a proclamar Las nuevas de salvación Las nuevas de salvación Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión Soul Conquistadores somos Conquistadores somos Conquistadores somos Conquistadores somos Los siervos del buen Señor Adelante vamos ya luchando bien con gran valor Salgamos a proclamar las nuevas de salvación Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión Un feliz sábado Queremos que todos los papitos nos acompañen a escuchar este interesante consejo Llegó la hora de adorar al Señor Llegó la hora de escuchar de su amor Lina de historia Hey papá y mamá ¿Sabían que hay una hora muy importante? Es la hora del culto Aunque a veces nos quieren interrumpir Pero les voy a decir tres consejos Uno, apaga la lavadora Dos, apaga el celular Y tres, saca la olla del fuego Y si viene la visita, la invitamos a participar Así voy a aprender que adorar a Dios es muy especial Agradecemos a Josías por este interesante consejo Nuestra historia de esta mañana de la adoración infantil El título es Sin miedo al fuego Esta historia ocurrió en Babilonia Había un rey que se llamaba Nabucodonosor Este rey tuvo un sueño Pero ¿saben qué? Él no recordaba lo que soñaba Y eso lo perturbaba mucho Estaba muy preocupado por ese sueño Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos del reino Pero ¿saben? Él estaba muy complicado decir cuál era el sueño Porque él no recordaba nada Entonces el rey estaba muy enojado Y dijo los voy a mandar a matar a todos A los sabios y a los adivinos Entonces Daniel pidió que por favor le dieran un tiempo para orar a Dios Para que él pudiera decir Qué era el sueño que el rey había tenido Daniel tomó el tiempo y oró Y ¿saben? En una visión Dios le mostró el sueño Así fue que Daniel después se acercó donde el rey Y le dijo que su sueño era acerca de una estatua Una estatua que la cabeza era de oro Y que representaba su reinado El rey se quedó muy pensativo varios días Y ¿saben? Se le ocurrió una idea La idea fue hacer una estatua grande Muy grande Toda de oro Para que todo ese pueblo adorara y se inclinara hacia la estatua Y así fue Hicieron la estatua muy grande de oro Y la pusieron en medio Y cuando sonara la música Todos tenían que arrodillarse Todos tenían que arrodillarse ante la estatua ¿Saben? Pero hubieron tres jóvenes valientes Que no se arrodillaron Sadrach, Mesad y Abednego Ellos no se arrodillaron ante la estatua El rey estaba furioso Y mandó a llamarlos a ellos ¿Saben? Los jóvenes El rey quiso darles una nueva oportunidad Pero los jóvenes le dijeron No rey, nosotros no adoraremos a esa estatua Nosotros tenemos nuestro Dios Y si él quiere, él nos librará Así que el rey estaba tan enfurecido Que mandó a los soldados A echarlos al horno de fuego Y que se calentara siete veces más Estaba muy caliente eso Cuando echaron a los chicos al horno Los soldados murieron del calor que recibieron ¿Saben qué pasó con estos tres jóvenes? Estos tres jóvenes estuvieron en el horno ardiente Y el rey se quedó sorprendido Porque había un cuarto personaje más ahí Sí, era Jesús En ese momento el rey se acercó Y llamó Sadrach, Mesad, Abednego Salgan de ahí Hijos del Dios Altísimo Y obligó y dijo a todo el pueblo Que el Dios de estos jóvenes Era el Dios verdadero Y que debían a él rendirle toda la honra Qué linda historia Cómo podemos ver Cómo estos chicos Fueron tan fieles y perseverantes En la obediencia con Dios Y yo quiero leerles un versículo Que se encuentra en Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Guardemos todos los mandamientos de Dios En nuestro corazón Para que podamos ser obedientes y fieles Como fue Sadrach, Mesad y Abednego Vamos a orar Querido Jesús que estás en los cielos Gracias Señor Por tu bondad y tu amor para con nosotros Ayúdanos a ser obedientes Señor A respetar las reglas que tú dejas En este mundo para nosotros Son los favores que te pedimos En el nombre de Jesús Amén A continuación Les invito a ver el video Probad y Ved Historia de hoy Club Luceiros da Frontera El bosque crece todos los días Todos los días llueve Todos los días hay sol El río es nuestra única carretera Y nuestra mayor fuente de riquezas Las personas de este lugar Más distantes del Amazonas Aprenden a hablar muchos idiomas Porque de un lado está Colombia Y del otro lado está Perú Esta triple frontera Recibe gente de todo el mundo Es aquí donde estamos Y desde aquí partimos Somos el Club de Desbravadores Lucero de la Frontera De la ciudad de Tabatinga Selva Amazónica Todos los días yo pensaba ¿Cómo podría ir al Camporí Sudamericano En Barretos? Y todas las familias Se unieron para que esos niños Realizaran el gran sueño De sus vidas Directores, líderes y consejeros Le dedicaron sus vidas A este proyecto Nuestros mayores desafíos Fueron la distancia Y el costo del viaje Para llegar al Camporí Tendríamos que viajar Cinco días en barco Hasta llegar a Manaus Tomar un avión a Sao Paulo Y desde allí viajar 350 kilómetros en bus Hasta la ciudad de Barretos Seguimos adelante Economizando, recaudando fondos Y consiguiendo auspicios Mi experiencia ministerial como pastor Fue tremendamente enriquecida Al acompañar paso a paso A este maravilloso y bendecido proyecto de Dios La euforia se apropiaba de todo el mundo Porque dentro de ese gran barco El sueño se estaba comenzando a realizar Todas las cosas Eran novedades para la mayoría de esos niños Muchos de ellos Nunca habían salido de Tabatinga A ningún lugar El barco El paisaje Los juegos Los momentos espirituales Todo era fascinante Para el Club Lucero de la Frontera Nuestra voz fue escuchada Por más de 100 mil desbravadores Y por todo el mundo A través de Internet Y millones de personas Oraron por nuestro viaje Oraron por nuestra vida Para que llegáramos Y regresáramos con seguridad El sueño se concretaba Esos niños ya no eran los mismos En ese momento Tabatinga estaba en la cima del mundo Los programas en la arena central Los mensajes espirituales Las actividades deportivas Los desafíos en los circuitos de aventura Las nuevas amistades El intercambio cultural Con desbravadores de toda Sudamérica Transformaban sus vidas Para siempre Fue muy emocionante Por primera vez Andar en avión En barco Fue genial Con mis amigos también Nos divertimos Llegué a la ciudad de Barreiros Y conquisté mi sueño Estoy demasiado feliz No saben lo alegre que me siento Estar aquí con mi club Yo hace dos años Salí de mi país Salí de donde vivía Para estar más cerca de ellos Y hoy por fin Se realizó mi sueño Dos años de mucha lucha De mucha dedicación En este momento Podemos disfrutar De nuestro trabajo Dios bendijo enormemente Este proyecto Y es por eso Que estamos aquí Tras 17 días Desde la salida De Tabatinga Todos los desbravadores Del club Lucero de la frontera Regresaron sanos Y salvos A sus hogares Alabado sea Dios Por ese milagro Probad Y ver Y ahora Mis queridos hermanos Yo los invito A participar De este momento Especial de adoración A través de los diezmos Y las ofrendas Que Dios los bendiga Ahora Ha llegado el momento De recibir Nuestros diezmos Y ofrendas No se olviden Que ustedes también Lo puedan hacer En su casa Y en la pantalla Estarán apareciendo Las cuentas De la misión ecuatoriana Del norte Y la misión ecuatoriana Del sur Y ustedes Pueden registrar Sus ofrendas En 7me Inclinemos el rostro Para orar Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Gracias Dios Por darnos la vida Gracias por todo Lo que nos das Te pido Que bendigas A todos los conquistadores Del mundo También te pido Que bendigas El mensaje De esta mañana En el nombre De Jesús Amén Muchas gracias Matio Gracias Una alegría Poder dirigirme A ustedes En esta mañana Especial Como ya lo anticipamos Hoy es el día Mundial del conquistador Y lo celebramos De una manera Muy especial Con mucha alegría Quiero Presentar en primer lugar A mi familia Estoy una vez más Aquí junto con Mi esposa Y mis hijos Mi esposa Fernanda Mi hijo Mathew Y mi hijo David También Que me acompañan Aquí estamos También como Conquistadores Que somos Para poder participar De este momento De este día Tan especial Y yo quiero empezar Leyendo un texto De la Biblia En Lucas Capítulo 15 Versículos 7 y 10 La palabra De Dios Nos dice Lucas Capítulo 15 Versículos 7 y 10 7 y 10 Dice Una vez más Dar la bienvenida A este Día especial Este es un día De enorme alegría La iglesia mundial Está de fiesta Tenemos muchas victorias Para celebrar Y con mucho gozo Y alegría Como lo manifestamos Como lo dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Alégrense Siempre en el Señor Otra vez digo Alégrense Este es un día Especial Y yo quiero Decirle que tengo Cuatro puntos Para tocar esta mañana Con ustedes En este día especial De fiesta Para la iglesia Y de manera especial Para nosotros Los conquistadores En primer lugar Cuáles son las razones Para la alegría Pensemos en algunas De las razones Más comunes Que nos brindan alegría Yo tengo aquí Anotadas algunas ¿Qué te trae alegría? Cuando recibes Un regalo ¿Verdad? Recibir un regalo Es algo que nos trae Mucha alegría Mucho más Si es un regalito Que ya lo hemos anticipado Y sabemos que ese es El regalo que vamos a recibir ¿No? Nos trae una enorme alegría ¿Qué más? Cuando obtenemos Un 10 de nota ¿No? Uno no puede llegar Más feliz a la casa No puede estar más feliz Delante de los compañeros Habiendo sacado Un 10 en la nota Ese es para estar Muy feliz ¿No? Muy de manera especial Nos da mucha alegría ¿Qué más? Cuando disfrutamos De algún postre favorito Un postre favorito Una comida especial Eso también ¿No? Cuando comemos Algo que nos gusta Nos agrada O nos brindan Nosotros estamos contentos ¿Qué más podemos ver aquí? Cuando estamos haciendo deporte Y hay un partido Hay un juego Bastante intenso Y ganamos el juego Nos da mucha alegría Satisfacción Porque el esfuerzo Que hicimos Nos trae recompensa ¿Qué más? O a los que juegan fútbol No hay cosa más especial Que marcar un gol ¿No? Nos da una alegría Nos abrazamos Y mucho más ¿Qué más si es el gol Cuando nos graduamos? Cuando terminamos Cuando terminamos Nuestro estudio Es un momento De mucho gozo Muchos lanzan Su 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 Seta para arriba ¿No? La lanzan con gozo Con alegría Porque han Terminado su estudio Cuando recibimos Una gran sorpresa Y yo creo que uno de los momentos Más especiales Y cuando nos tiene que ver Con algo personal Y puntual Es cuando cumplimos años ¿Verdad? Cuando cumplimos años Es un momento muy especial Y cuando vienen Muchas felicitaciones Y muchos regalos También allí Entonces Esas son Cosas que nos dan alegría Y que nos deberían dar alegría De manera general Especial Pero atención Conquistadores Y los que escuchan También hay algunas fuentes De alegrías Fugaces O sea Cosas que en realidad Dan alegría Pero que Son fugaces No son realmente Las que Dios espera Que hay en nuestra vida Y en la que tal vez Muchas personas Y muchos jóvenes Incurren Tal vez los conquistadores No Un conquistador No incurre En lo que yo voy ahora A compartir con ustedes Pero tal vez Algunos están luchando ¿No? Puede ser por ejemplo Dentro de estas Hay miles de cosas Como aquellas Que perjudican la salud Como aquellas Que destruyen nuestra mente Por ejemplo Comer en exceso Y nos puede dar un gozo Una alegría en el momento Pero después estamos mal Y con el tiempo Nos provoca Problemas en la salud También nosotros Podemos tener Como el contar Chistes Indecentes ¿No? Eso puede también Ser algo Que no es Una alegría real Es algo fugaz Algo que no tiene sentido En nuestra vida Tomar bebidas Alcohólicas Tomar bebidas Que destruyen Nuestra mente Nuestra vida Nuestra salud También nosotros Podemos poner Dentro de esto El fumar cigarrillos Fumar cigarrillos Ha destruido Y destruye La vida De muchas personas Miles de personas Mueren a diario Con esto Entonces esto Es una alegría Entre comillas Fugaz Del momento Pero que trae Destrucción ¿Qué más nosotros Podemos ver allí? Videojuegos Actualmente Hay muchos videojuegos En el mundo entero Que realmente Están destruyendo La vida De los jóvenes Aparentemente Es bonito Somos parte De un grupo Allí Nos conectamos Pero es algo Pasajero Y tenemos que tener Mucho cuidado Con esto Yo creo Que también Nosotros Como club Tenemos razones Para estar alegres Razones ¿Cuáles son Una de las razones Que nos dan alegría Como club de conquistadores? Ustedes que son Conquistadores Y que participan Del mismo Saben que hay momentos De mucha alegría Por ejemplo Uno de esos ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser Uno de esos momentos Que nos trae alegría? Tal vez participar De los campamentos De los programas Las actividades Y todo lo que tiene Que ver con el club De conquistadores ¿Qué trae Verdadera alegría? ¿Qué nos trae Verdadera alegría A la vida Como jóvenes Y como conquistadores? ¿Qué nos debería De traer alegría Como jóvenes Y conquistadores? En primer lugar La palabra de Dios Es la fuente De mayor alegría Para nuestras vidas Todo conquistador Todo hijo de Dios Que pertenece A este club Necesita Tener a la palabra De Dios Como la guía En su vida A la palabra De Dios Como parte De su vida Como su estilo De vida Caminar Andar con ella Obedecerla Ser puro Bondadoso Y leal A través De la palabra De la palabra De Dios Ahora miren Salmo 122 1 dice Yo me alegro Cuando me dicen Vamos A la casa Del Señor Ahí vemos Un detalle ¿Qué debería Dar alegría Al conquistador? Ir a la casa Del Señor Ir a la iglesia Debería darle Alegría Proverbios 15 13 El corazón Alegre Hermosea El rostro La alegría Tiene que verse Reflejada En el conquistador ¿Por qué? Porque está Cristo En él Otro texto Proverbios 17 22 Gran remedio Es el corazón Alegre La alegría En Cristo Jesús Traerá Felicidad Traerá paz Y sobre todo Salud En la vida Del conquistador ¿Qué más? La Biblia Nos hace felices Jeremías 15 16 Miren Este texto Maravilloso Y esto Tiene que suceder En la vida De todo conquistador De todo joven De la iglesia Dice Fueron halladas Tus palabras Y yo Las comí Y tu palabra Me fue por gozo Y por alegría De mi corazón Qué hermoso La Biblia La palabra de Dios Debe de ser El alimento Diario De los jóvenes Y de manera especial De los conquistadores Donde ellos Se potencian Cada día De la presencia De Dios Y debe darles Gozo Y alegría La amistad De los hermanos Es otra fuente De alegría El conquistador El club De conquistadores Tiene que ser Un lugar Donde los jóvenes Las señoritas Aprendan A desarrollar La amistad Y el relacionamiento Con los demás Tenemos que disfrutar La alegría Y el gozo De estar Junto con hermanos Con personas Que aman a Cristo Igual que nosotros Y también Con buscar Otras personas Que también puedan Conocer Del amor de Jesús A través de nosotros Ser parte De nuestra comunidad Y que también Ellos puedan Ser parte Del club De conquistadores Porque sería Algo especial Y una de las mayores Razones del gozo De los conquistadores ¿Saben cuál es? ¿Y saben cuál Debería de ser El mayor gozo De Cristo? La salvación De las personas La salvación De las personas Yo estoy seguro Que muchos Están diciendo Amén Y eso es una realidad Lucas 10 20 Dice Alégrense En que sus nombres Estén escritos En el cielo Y no solo Los nuestros Sino también El de muchas Otras personas Que conozcan a Jesús ¿Qué debemos hacer Con la alegría? ¿Qué debemos de hacer Con la alegría? ¿Qué debemos de hacer Con la alegría Que nosotros Como conquistadores Tenemos y llegamos A tener En la presencia De Cristo? Debemos ser fieles Y dar nuestros Diezmos y ofrendas Con gozo Segunda de Corintios 9 7 dice Dios ama Al que da Con alegría Dios ama Al que da Con alegría Entonces Si somos alegres Como conquistadores Tenemos que ser Y aprender Y desarrollar La fidelidad A Cristo Jesús En nuestros Diezmos y ofrendas Con nuestra familia Y tendremos Grandes bendiciones De parte de Dios ¿Qué más debemos de hacer? Debemos de participar En la adoración Y servir a Dios Con alegría Ojo Debemos de participar En la adoración Y servirle a Dios Con alegría Salmo 100 2 dice Servid a Jehová Con alegría Entonces Cuando estamos alegres Tenemos que servirle Al Señor Y con alegría Para que de esa manera Eso puede transmitirse Como un mensaje A las demás personas Ahora Viene una Pregunta aquí Cambiar Dios por la alegría O es Dios La alegría De mi vida Cada uno De nosotros Puede tomar Su decisión Normalmente Los jóvenes Normalmente Las personas Adolescentes Jóvenes Que quieren Vivir en este mundo En placeres O disfrutando Aparentemente Los gozos Y las alegrías Mundanas De este mundo Muchas veces Ponen a Dios A un lado Hacen un cambio De la alegría Verdadera Y hermosa Que puede haber en Dios Que nos da satisfacción Salud Y esperanza Y podemos desarrollar Y llevar sueños La cambian Por las cosas De este mundo Cambian a Dios Pero querido conquistador Nosotros Para nosotros Dios Es igual A alegría Eso es muy importante No existe La alegría Verdadera No existe La satisfacción Verdadera En este mundo Lejos de Dios Solo con Dios Podemos nosotros Afianzar nuestra vida Potenciar Nuestros sueños Y desarrollarnos Y mucho más En el club De conquistadores Que es una escuela Puesta Dirigida Y bendecida Por Dios Donde nosotros Podemos desarrollarnos Y prepararnos Mejor Para esta vida Pero sobre todo Para la eternidad Algunas personas Piensan que la alegría Es un pecado Muchas veces Piensan O creen Que el cristiano No puede ser alegre Y están confundidos Están confundidos Cristo Cuando estuvo En esta tierra Manifestó Un espíritu De gozo De alegría Las personas Los niños Se acercaban a Jesús Para estar con él Porque él Transmitía gozo Y alegría El espíritu De profecía Dice Que uno de los métodos O maneras Como nosotros Podemos alcanzar A las personas Es justamente A través de eso Que el Jesús Se acercaba A las personas Se relacionaba Con las personas Les mostraba Simpatía Y vaya Ese debería ser Una de las características De un conquistador De un conquistador Y de esa manera Jesús llegaba A los corazones Les mostraba El gozo Y la alegría Del cielo Y las personas Eran atraídas A él Porque atención Conquistadores Antes de que Las personas Que nos rodean Antes de que Tus amigos Tus familiares Los que están cerca Puedan Aceptar a Jesús Y seguirlo Deben de aceptarte A ti Y seguirte Tú tienes que ser Ese ejemplo Maravilloso Y la alegría De Cristo En tu vida Debe de emanar Y debe de ser Un reflejo Para ellos Donde ellos Quieran también Continuar Y conocer Del amor de Jesús Ahora Nosotros tenemos Alegría en la tierra ¿Por qué tenemos Alegría en la tierra? Déjenme contarles Un poco de historia Este año 2020 Nosotros celebramos 70 años En el ministerio De los conquistadores ¿Sabían ustedes? Sí La mayoría lo sabía Algunos tal vez Se están enterando Pero hoy es un día especial 70 años Del ministerio De los conquistadores Y tal vez Es muy probable Es muy posible Que alguno Que me está mirando Ahora Pueda decir Pastor Ayora De esos 70 años Yo tengo Por lo menos La mitad De pronto Alguno puede escribir Allí Sería interesante Que en la pantalla Algún hermano Escriba Pastor De esos 70 años Del ministerio De conquistadores Yo ya tengo Muchos años Y yo quiero felicitarlo Yo estoy convencido Y seguro De que el club De conquistadores Marcó su vida Desde niño De adolescente Y seguramente Es lo que ahora Le ha permitido Sostenerse Y caminar Con el señor Con fuerza ¿Verdad? Pero ahí pueden poner Algunos de ustedes Pastor Yo llevo 20 años En el ministerio 30 años 10 años Y ha sido Una gran bendición Para mí Muy bien Ahora Quiero continuar Compartiéndoles Esta historia Miren En el año 1919 El pastor Arthur Spelding Fundó Un club ¿Para quién Fundó este club? Para sus hijos Ronald Y Winfried Y algunos De sus amigos Y al que lo llamó Boys Scouts Misioneros En Madison Tennessee Estados Unidos Tres años después En 1922 La asociación General De la iglesia Adventista Adoptó los nombres De amigo Compañero Y guía Ustedes lo conocen Para lo que se llamó Las clases Progresivas Hoy Las llamamos Clases regulares El pastor Lester Bond Quien era Departamental De los misioneros Voluntarios De la asociación General Preparó la primera Especialidad Esto es histórico En 1928 El primer Campamento De verano Tuvo lugar En Lena Lake Michigan En 1926 La historia Contada En la Fogata De un campamento En 1928 De un explorador Estadounidense Llamado John Freemont Tuvo un gran Impacto En los jóvenes Querían ser Como el Pionero Freemont Y es que Realmente El club De conquistadores Prepara Misioneros Para el mundo Posiblemente A partir De ese momento El nombre De conquistador Fue utilizado Por Makin Y Johnston En sus clubes De California O sea Fue la inspiración Misionera Lo que dio el nombre De conquistador Conquistador Para quien Para Cristo Y conquistador De que De almas Para el reino De los cielos ¿Verdad? Porque ellos Fueron inspirados Por un misionero Poco a poco Los clubes Se fueron Multiplicando En los Estados Unidos El jueves 24 de agosto Fecha histórica De 1950 La Junta De la Asociación General Votó Oficialmente Para reconocer El programa Del club De conquistadores También Se aprobó Una guía Para las Semanas Un día Laboral Y que las Actividades Incluían Excursiones Campamentos Pasatiempos Y recreación Ahí se empezó A organizar Lo que ahora Es el club De conquistadores Que no buscaba Más que Fortalecer Y encauzar Los corazones Y las mentes De los jóvenes En el camino Del Señor Han pasado 70 años 70 años Pero el club Sigue desarrollando Y mejorando Sus actividades De dos cosas Especiales Dos heces Que identifican Salvación Y servicio Dos cosas Que deberían ser Nuestra identidad Como conquistadores Como jóvenes Como adventistas Muchas bendiciones Podríamos nosotros Relacionar ahora Podríamos mencionar Muchos beneficios Que el club De conquistadores Como ustedes ven aquí El escudo Que nos identifica Ofrece a los adolescentes Pero mencionaremos Tres bendiciones Vamos a mencionar Tres principales ¿Saben cuáles son Esas tres principales? Primero Como acabamos de ver Evangelismo Esa es una primera bendición Segundo La segunda es Conservación Conservar a las personas Que han llegado A la iglesia A los niños Jóvenes y adolescentes Y tercero Fabricar líderes El club De conquistadores Es una fábrica De líderes Evangelismo ¿Por qué evangelismo? El mayor Número de personas Bautizadas Atención En la iglesia Adventista En Sudamérica Cada mes del año Se encuentra En el grupo De edad Hasta los 15 años O sea La edad De los conquistadores Con clases Bíblicas Y actividades Espirituales El club Te enseña Sobre la Biblia Y sobre Jesús Durante todo El año Todo el año Que maravilloso Entonces ahí está Una gran bendición El evangelismo Que identifica Al club De conquistadores Segundo La conservación De las personas En la iglesia El número De apostasía Entre jóvenes Y adolescentes Hasta la edad De 15 años Es 10 veces Menor Entre los conquistadores Y aventureros Somos la institución Más grande Para la preservación De la fe En la iglesia Que maravilloso Así que el club De conquistadores Ayuda A conservar A los jóvenes Dentro de la iglesia Por eso Querido padre Que me estás Escuchando Y viendo ahora Que estás viendo Este momento especial Tus hijos Deben ser parte Del club De conquistadores Queridos padres Que me escuchan Todo joven Adolescente De la iglesia Debe pertenecer Al club De conquistadores Toda iglesia Adventista En Ecuador Y o grupo Debería De tener Un club De conquistadores Algunos podrían decir Pastor Nosotros no tenemos Edad De personas Para el club Ahí entonces Está un llamado De Dios Vamos a hacer Una campaña Evangelística Vamos a enfocarnos En los jóvenes Adolescentes De nuestro barrio De nuestra zona Vamos a alcanzarlos Para Cristo Y vamos a hacer Que esos jóvenes Sean parte Del club De conquistadores Porque aquí viene La tercera cosa Que era una gran bendición La tercera ¿Cuál es? Fábrica De líderes El club De conquistadores Fabrica líderes Y miren Atiendan esto Más del 92% De los pastores Más del 70% De los ancianos Más del 90% De los jóvenes Que hacen evangelismo Caleb Y casi el 100% De los jóvenes Que participan En el proyecto Un año en misión Ollín En la división Subamericana Fueron O continúan Siendo conquistadores Y yo doy Total Fidelidad De que eso es así Los pastores Que me están viendo Ahora Saben Y han sido Parte de un club De conquistadores Y lo son Los ancianos Y líderes Que ahora están Escuchando Y vienen aquí Con sus hijos Han sido Y son conquistadores Y es por eso Que nosotros Queremos que el club De conquistadores Siga formando líderes Y queremos que eso Se potencie En nuestro país Aquí en el Ecuador El club Funciona como una fábrica Para los futuros Líderes de la iglesia No solo de Ecuador Sino de América Y del mundo A partir De estas tres bendiciones Nuestro sueño Se resume En una frase En cada iglesia Un club Y estamos Muy felices Porque en nuestra iglesia Ese sueño Es una realidad Y si hay alguna iglesia Que aún No es realidad Aún no es una realidad Puede trabajar Orar Y llevar adelante Este plan Para que cada iglesia Para que tu iglesia Su iglesia Querido hermano Tenga un club Gran alegría Una alegría Mucho mayor Desde el primer club En Sudamérica ¿Saben ustedes Donde se formó Y funcionó El primer club De Sudamérica El club de conquistadores Aquí en Sudamérica Pues fue En Miraflores El sector de Miraflores En Lima Perú En la década Del 50 La formación De clubes Ha llegado Rápidamente A todos los países De la división Sudamericana Y les voy a dar Unos datos Muy interesantes Hoy somos 12.272 clubes Con 326.385 Conquistadores En Sudamérica Una ciudad grande ¿No? Es como que fuera Una ciudad entera En todo el mundo Hay 58.361 Clubes Con Una cantidad Importantísima Maravillosa Maravillosa De conquistadores Atención 1.728.936 Conquistadores Una gran cantidad De conquistadores ¿Cuántos hombres Y mujeres En estos miles Y más de millón Cerca de dos millones Dios quiere formarlos Como líderes Para este mundo Que maravilloso ¿Verdad? Ahora Hay una mayor Alegría En el cielo Y es la parte Final que yo Quiero enfocar Con ustedes La mayor Alegría En el cielo ¿Cuál Creen ustedes Que es la mayor Alegría En el cielo? Que viene Justamente A través Del club Conquistadores La Biblia Ofrece Tres razones Aún mayores Para ser felices Incluso se presenta Como una alegría Eterna Y perpetua Alegría eterna Para los rescatados Isaías 35.10 Dios pagó Nuestro rescate Y no hay noticia Más importante Que esta Hemos sido rescatados Del pecado Y de las manos Del enemigo Somos salvos Entonces tenemos Un gozo Eterno Gran gozo Para un pecador Arrepentido Lucas 15.6 Vemos la reacción Del pastor Que tenía Cien ovejas Perdió Una Pero fue A buscarla Hasta que La encontró Alégrate Conmigo Porque encontré Mi oveja Perdida De todas Las alegrías Que la vida Tiene para ofrecer Ninguna Absolutamente Ninguna Se puede Comparar Con encontrar A un pecador Perdido Y llevarlo A Jesús Si estás de acuerdo Con eso Escribe allí Esa es la mayor Alegría Del mundo Pastor No hay mayor Gozo y alegría Que salvar A un pecador Y es más Puedes poner allí Yo he disfrutado Esa alegría Porque he sido Parte A través Del poder De Cristo Para poder Alcanzar Aquello Y entonces Algo muy Especial Fiesta en el cielo En Lucas 15 7 Leemos que En el cielo Habrá más alegría Por un solo pecador Que se arrepienta Que por 99 Que no necesitan Arrepentirse Así Que hoy Tenemos el privilegio De tener una fiesta En la tierra Y saber que hay una fiesta Más grande En el cielo Cuando los pecadores Arrepentidos Se entregan A Jesús Y el club De conquistadores Tiene y debe De ser Un grupo Especial De la iglesia Un grupo Especial De jóvenes Señoritas De líderes De hombres Que se han apasionado Por las almas No basta Ser conquistador Adventista Hay que ser Conquistador Evangelista Eso es muy importante La pasión Y la salvación De las almas Tiene que estar Dentro del espíritu De los conquistadores Y eso es lo que Nos muestra aquí Luego de participar En las clases bíblicas Del club Hoy tenemos A los conquistadores Tenemos a jóvenes Tenemos a líderes Que cada día Preparan a otros Para la salvación Estamos nosotros Cerca Muy pronto La próxima semana Tendremos una semana Especial La semana De bautismo De primavera Y queremos Que los conquistadores En el medio De las circunstancias Que nos encontramos Ahora Con su uniforme Pero con su espíritu Y la pasión Por las almas Por salvar personas Puedan ser instrumentos Poderosos En las manos De Cristo Para que en esa semana Los conquistadores Sean utilizados Con poder Y puedan alcanzar Muchas almas Para el reino De los cielos Y que así como En Lucas 15 Había el gozo Y la alegría De la salvación Nosotros también Podamos sentir Ese gozo Y alegría Durante esta semana Especial Yo quiero invitar A cada conquistador Que se encuentra Ahora escuchándome Yo quiero hacer Una invitación Especial Nosotros vimos Hace poco tiempo Atrás Una película Esta película Fue inspirada En un conquistador En un adventista Un joven Que desafió Todo Que fue En contra De todo Ustedes saben Que me refiero A Desmond Doss Un hermano adventista Hace pocos años Murió Pero Hicieron una película Por él Inspirado En su vida Este joven Era cristiano Era conquistador Y fue al ejército Y él se negaba A utilizar un arma Él decía Yo quiero estar En la guerra Quiero ser parte De la guerra Pero para salvar Personas Y los que han visto La película Saben que fue Algo especial Salvó A más de 70 Soldados Utilizando Uno de los nudos Que nosotros aprendemos En el club ¿Verdad? Puso en práctica Las enseñanzas Del club Conquistadores Por eso Conquistadores Pongan mucha atención Siempre a las enseñanzas Porque tarde o temprano Serán instrumentos Para salvar a personas Todo lo que aprendemos Y este hombre Este amigo Este hermano Desmond Doss Salvó A decenas de personas Y fue reconocido Y seguramente No fue reconocido Solo aquí en la tierra Será reconocido En el cielo Pero ¿Sabes qué? Hay algo que me impactaba De él Y cuando vemos Nosotros la película Y cuando lo entrevistaron A él Dice que él Salvaba a una persona Pero regresaba Conversando con Dios Poniendo su vida Y su pasión Con Dios Decía Señor Vamos por uno más Uno más Señor Salvemos uno más Y eso le daba fuerza E iba y salvaba uno más Pero estaba cansado Pero tomaba fuerza Y decía Uno más Señor Vamos por uno más Y así alcanzó A salvar A decenas de personas Yo quiero invitarte En esta mañana Para que con el gozo Y la alegría De ser cristiano De ser adventista Con la alegría De vivir Aquí en esta tierra Siendo guiados por Dios Tengamos la alegría De ser parte De esa alegría inmensa Que hay en el reino De los cielos Yo quiero que todo Conquistador en este momento Aceptando el llamado Puede escribir ahí En su pantalla En su celular En su computadora Yo quiero salvar Uno más Yo quiero ser Instrumento de Dios Quiero salvarme yo Como conquistador Yo quiero ser Uno más de los salvos Pero yo quiero Salvar uno más Pon allí Yo quiero salvar Uno más Antes de que termine El año Quisiera ser Un instrumento de Dios Para salvar Uno más Y si en esta mañana Hay alguna persona Un joven Algún adolescente Que aún no es miembro De la iglesia Bautizado Pertenece al club Pero todavía No es bautizado Quiero que ponga allí Este llamado Es para ti Que no eres adventista Pon allí Pastor Yo quiero ser Uno más De los salvos En el reino De los cielos Yo quiero ser Uno más De los que entregue Mi vida a Cristo Me quiero bautizar Quiero bautizarme Hoy Quiero bautizarme La próxima semana En la semana De evangelismo De primavera Quiero entregar Mi vida al Señor Yo quiero ser Uno más Para el reino De los cielos Yo quiero hacer Ese llamado Quiero que lo escriban Quiero que lo escriban allí Y quiero orar Por ustedes Para que el Señor Bendiga A cada uno De nosotros Y que podamos Seguir siendo Conquistadores Líderes de Dios En esta tierra Hijos de Dios Siervos del Altísimo Y que podamos Estar preparados Para muy pronto Ser parte Del camporí celestial Con todos aquellos Que sean alcanzados Y salvados Por el amor De Cristo Vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Te damos honra Y gloria A tu nombre En este momento Gracias Señor Porque hoy Celebramos un día Especial Como iglesia De uno De los ministerios Más hermosos Más fuertes Y más misioneros Que es el Club de Conquistadores Bendice Señor A cada conquistador A cada conquistadora Que puedan seguir Señor Manteniéndose firme En tus caminos Que puedan Señor Sostenerse Y sentir tu presencia Que puedan prepararse Señor De la mejor forma Con mucha atención Y dedicación A través de todas Las enseñanzas Que reciben Para ser Líderes Hombres y mujeres De bendición En esta tierra Pero también Prepararse Para el reino De los cielos Que sobre todo Puedan prepararse Para un día Morar Con Cristo Jesús En las mansiones Celestiales Pero querido Dios El Club de Conquistadores Fue Ideado Y fue Dado En el corazón De Dios Para cumplir La misión Que cada conquistador Señor En cada cosa Que haga Cada club En cada cosa Que realice Cada pastor Cada líder Cada regional Que está al frente Ponga Señor El toque El deseo Que Cristo Tiene A través De los líderes Y a través De los jóvenes De la iglesia De poder Buscar A las personas Perdidas De poder Alcanzarlas De poder Prepararlas Y de poder Señor Llevarlas A los pies De Jesús Para ser salvos En este momento Señor Alguno Está escribiendo Hay alguna decisión Algún joven Adolescente Alguna persona Mayor Que escribe Allí Yo quiero Ser parte Del club Yo quiero Ser parte De la iglesia Yo quiero Ser salvo Yo quiero Ser un conquistador Ayúdale Señor Y también Oro por aquellos Conquistadores Que en este momento Señor Consagrándose Más a Dios Le pueden Escribir Y están Diciendo Allí Escribiendo Yo quiero Ser instrumento De Dios Para salvar Una persona Más Para conquistar Un corazón En esta tierra Para el reino De los cielos Quédate Señor Sigue bendiciendo Tu iglesia Síguenos guiando Y que el club De conquistadores Hasta el día Glorioso De la venida De Cristo Marche Firme Hasta el encuentro Con su salvador Llevando y preparando Personas Para la patria celestial En el nombre De Jesús Amén Amén Con mucha alegría Vamos a entonar Somos conquistadores Somos conquistadores Hay una misión que cumplir en el mundo agitado La gente se siente muy sola y necesita el amparo Debemos llevar la verdad A todo el que quiera escuchar Sin ganas de estar No quieren vivir ni luchar El gran general Nos llamó Para dar la batalla La Biblia La Biblia en miseria El Santo Espíritu En el corazón Debemos aquí predicar Que en Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad El gran general Nos llamó Para dar la batalla La Biblia en miseria El Santo Espíritu En el corazón Debemos aquí predicar En Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad El regreso de Cristo Esperamos El regreso de Cristo Esperamos El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad Somos conquistadores Queridos hermanos y conquistadores Queremos darles un feliz sábado Y un feliz día de los conquistadores ¡Maranata! Hay una misión que cumplir en el mundo agitado La gente se siente muy sola Y necesita amparo Debemos llevar la verdad A todo el que quiera escuchar Sin ganas de estar Sin ganas de estar No quieren vivir ni luchar El gran general Nos llamó para dar la batalla La Biblia en mi ser Y el Santo Espíritu en el corazón Debemos seguir predicar Que Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad El gran general Nos llamó para dar la batalla La Biblia en mi ser Y el Santo Espíritu en el corazón Debemos aquí predicar Que Cristo muy pronto vendrá No hay tiempo a perder Pues deben saber la verdad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad Somos conquistadores Siervos del Dios eterno Somos conquistadores Somos conquistadores E hijos del reino de luz Con pureza, bondad, lealtad Iremos donde vive Jesús El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad El regreso de Cristo Esperamos en gran majestad Somos conquistadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!